Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay, bueno no, 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 un nuevo gameplay no, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del pase de batalla que pues bueno va a salir en la próxima actualización que lo más seguro es de que salga a principios del mes de mayo, así es de que pues bueno vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo va lo que es este rollo y es que había mucha controversia en cuestión del pase de batalla porque pues bueno muchos decían que estaba muy bueno, que estaban muy guapas las cosas, que ahora sí valía la pena, etc, 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 entonces desde mi muy pinche humilde opinión yo les había comentado a los confitones que para mí la verdad el pase de batalla de esta temporada había sido demasiado pobre, además de que pues bueno obviamente ya sabemos que el pase de batalla va a costar 1000R dólares y el que te desbloquea 15 niveles adicionales te va a costar 2000R dólares, entonces en este caso siento que pues bueno todavía siguen fallando en cuestión del pase de batalla porque de alguna manera pues te siguen nada más dando o te siguen digamos abonando por así decirlo lo que es 600R dólares, o sea básicamente no te reponen lo que estás gastando, entonces siento que de esa manera pues obviamente no está padre, obviamente la gente no está muy contenta con eso porque pues obviamente ya sabemos que todos los pases de batalla que compras de cualquier juego normalmente te suelen reembolsar lo que gastaste en el pase de batalla, obviamente aparte sacan otras cosas de eventos y todo ese rollo para que entonces tengas que gastar dinero, obviamente esto va de acuerdo al juego y de acuerdo a la compañía, pero bueno, en fin, yo la verdad no estoy de acuerdo en que el pase de batalla te cueste 1000R dólares, aunque eso no quiere decir que no me lo voy a comprar, pero la la verdad es de que pues bueno 1000R dólares y que nada más te repongan 600 de esos 1000, la verdad siento que no está chido, pero bueno, vamonos directamente chicos a lo del pase de batalla y pues bueno ya saben que, pues bueno ya saben lo que es los niveles que son gratuitos, vale, tenemos lo que son los niveles que son gratuitos y también tenemos los niveles que son de paga, ok, entonces si nos vamos aquí donde dice el premium podemos ver que pues bueno el paquete base de pase de batalla cuesta 1000R dólares y si quieres desbloquear lo que es y de manera inmediata 15 niveles, pues bueno te costará 2000R dólares, más aparte te van a regalar 100 dólares, bueno 100R dólares, entonces pues bueno si ustedes de alguna manera quieren ver que les va a traer lo que es el pase de batalla, en este caso creo que lo podemos ver aquí donde está, no esto no es, donde la había visto, la verdad es de que no recuerdo donde había visto, creo que era en la tienda, si en la tienda, pero bueno, es que el video de la tienda chicos va a ser uno distinto que espero subirlo el día de hoy más tarde día sábado o a más tardar día mañana domingo, no lo sé, pero pues bueno obviamente un video por cada cosa, en fin vamos primero con el pase de batalla y pues bueno ya sabemos que de entrada al momento de ser premium, desbloqueas lo que es esto, que es el aumento de cuenta de una hora, que yo no sé como para qué carajos quiero el aumento de cuenta, esto le podría funcionar a la gente que apenas está empezando y que quieren jugar ranked, esto les vendría perfecto, pero yo para qué quiero un aumento de cuenta, la verdad, después tenemos lo que es el arma con esta skin super pedorrísima, a mi la verdad no me gusta en lo absoluto, se me hace demasiado básico, yo digo que como que de alguna manera se quemaron el cerebro pensando en qué tipo de skin podrían ponerle a esta arma y pues bueno dijeron sabes que ponle unas pinches rayas ahí a lo pendejo y ya está, entonces pues bueno le pusieron ok que buena idea, si hay que ponerle unas rayas y le pusieron unas rayas y ya está, eso fue su super skin, después tenemos lo que es el skin de Ronin, que pues bueno creo que esta si está buena, está buenarda, vale la pena, aunque está pelona, dijimos que iba a ser la temporada de los pelones, pero bueno, en fin, ahí está señores lo que es la skin de Ronin, que la verdad está muy muy guapa, que es el uniforme de prisionera y todo ese pedo, la verdad a mi me gusta muchísimo, está muy muy chida, así de que pues bueno, después tenemos lo que es este que es gratis un spray, tenemos el baile, vale, que está super cagado, está super cagado y la verdad creo que vale la pena, después tenemos esta skin que es gratis para las armas cuerpo a cuerpo, vale, después pues bueno tenemos lo que es el banner, que ya les había yo comentado, que pues bueno ahora si los banners y los avatares creo que ahora si valían la pena, pero nunca me imaginé que los fueran a meter de pinche relleno en el pase de batalla, después tenemos otro aumento de cuenta que no sirven para ni madres, después tenemos un marco gratis, vale, tenemos lo que son estos marcos gratis, tenemos el avatar que la verdad está está guapo, está chidito, vale, después tenemos otra porquería de aumento de cuenta y después tenemos lo que es esta skin que pues bueno creo que es una de las cosas que también dentro del pase de batalla vale mucho la pena, está muy guapa la skin, a mi me gusta bastante y pues bueno, obviamente a veces como que meten los mismos colores y nada más le cambian uno, no, pero bueno al final creo que de todas maneras luce muy bien y a mi me gusta, sinceramente me gusta, después nos vamos directamente a otro avatar, nos vemos a lo que es un título, pues bueno después te dan estos 150 R$, te dan otro banner y luego otra porquería de aumento de cuenta y después nos dan lo que es a nivel 15 la skin de Lancer, que pues bueno hasta aquí chicos, hasta lo que es este nivel, hasta lo que es este nivel 15, te estarían dando si tú compras el pase de batalla premium de 2000 R$, ok, te estarían dando todos estos primeros 15 niveles, muy bien, incluyendo la skin de Lancer, después nos vamos a nivel número 16, que bueno tenemos lo que es esta skin, vale, que también se me hace así como que una skin muy muy básica, vale, después tenemos lo que es otro, otro este, ay wey perdón, otro borde, otra porquería para aumentar la cuenta, tenemos un banner, que por cierto chicos hay una noticia sobre los banners más adelante, que espero poderlo sacar en un video también, hay mucha información chicos, hay mucha información, pero bueno todo poco a poquito, aunque me tarde, pero todo se lo voy a poner, después tenemos lo que es este, que es el traje aéreo nivel 20, lo cual a mi en lo personal, pues ya saben que yo lo que opino acerca de los trajes aéreos, que para mi la verdad no vale la pena gastar R$ en estas cosas, porque al final nada más las utilizas mientras te avientas y ya está, desaparece, hasta que vuelvas otra vez a respawnear en otra partida, pues es como lo vuelves a volver a, como se llama, lo puedes volver a ver, en este caso en cuestión de las de demolición, pues bueno ronda tras ronda, pero bueno de ahí en fuera, a mi lo bueno, obviamente en todos los, en todas las modalidades de juego, obviamente pues en todo momento te estás aventando, pero yo la verdad no, no le vería sentido estar gastando en estas cosas, siendo que pues nada más dura, que cuánto duran en caer chicos, unos 10 segundos, más o menos, 5 o 10 segundos te tardan en caer, o sea, realmente no es así como que traigas, lo traigas constantemente en la espalda, después tenemos más otros 150 R$ y ya van 300, tenemos otro estúpido de estas cosas para aumentar lo que es la cuenta, tenemos otro avatar, otro borde, tenemos otro banner, otra más para aumentar lo que es la cuenta, y después tenemos este baile que a mi me encanta muchísimo, la verdad, está muy bueno, la verdad a mi me gusta mucho lo que es este baile chicos, sinceramente me gusta mucho lo que es el baile, creo que es otra de las cosas que realmente valen la pena, y creo que hasta ahorita llevamos dos cosas que realmente valen la pena, pues bueno, después tenemos lo que es esta skin, para lo que son las armas cuerpo a cuerpo, que a mi no me gusta en lo absoluto, tenemos otro título que la verdad nadie ocupa, bueno por lo menos yo nunca me, bueno ni siquiera sé si tengo un título opuesto, con eso les digo todo, después tenemos otros 150 R$ y ya van 450 R$, más de estas chingaderas para aumentar lo que es la cuenta, y después tenemos otro marco que es de Game Over, y pues bueno, después sigue lo que todo mundo está loco, por lo que todo el mundo anda loquito, y es que todos andan loquitos por la skin de Glitch, de verdad chicos, o sea todos andan como loquitos con la skin de Glitch, y a mi en lo personal, muchos dicen que esta skin está mejor que la del evento, pues déjenme les digo que para mi, está mejor la del evento que esta skin, sinceramente, los colores que le metieron a mi en lo personal, ni siquiera fueron así como que, de tratar de hacer que combinaran, la verdad, como que tardaron mucho, así como que, no sé, así como que, que colores le ponemos, pues no sé, ponen los que se te ocurran, ay si, mira, mira mis Nachos, oh le voy a poner color amarillo, oh que bien, no mira la tierra de mi gato, oh le voy a poner café, y ya, eso fue todo lo que hicieron, o sea, por lo menos, por lo menos chicos, en la skin del evento de Glitch, por lo menos ahí estuvo mejor, así como que le echaron más coco, como que les quedó más, más chida lo que es la skin, pero bueno, muchos están emocionados por esta skin, que porque está muy chida, y que porque está mejor que la otra, y bueno, déjenme les digo, no les voy a decir que está del nabo, si está padre, pero por lo menos para mi, desde mi muy pinche humilde opinión, siento que está mejor la skin del evento, de Mercenario de Armas, o de no sé cómo fregado se llama, siempre se me olvida, que esta skin, la verdad, eso es mi muy pinche humilde opinión, entonces, después seguimos con lo que es este baile, que la verdad está guapísimo, también me encanta, la verdad también me encanta muchísimo, jajaja, después tenemos otro pinche aumento de cuenta, que no sirven para nada, tenemos lo que es un sprite, luego tenemos lo que es otro marco, tenemos otro título, y luego tenemos lo que es esta skin, que esta skin ya está para las armas principales, y ahora la pusieron para las armas secundarias, otra estupidez de aumento de cuenta, tenemos lo que es otro banner, este otra vez, otro traje aéreo, que la verdad vuelvo a lo mismo, pero bueno, por lo menos, le echaran un poquito más de coco, es que es lo que les digo, confis, creo que las skins de los trajes aéreos, están mejor los del evento que estos skins, o sea, es que de verdad, bro, en serio, pero bueno, obviamente ya en gusto se rompe en géneros, tenemos otro pinche aumento de cuenta, y luego ya tenemos otros R$, que en este momento, si mal no me equivoco, van 450, les dije, ah no, estos ya con estos van 600, perdón, si es cierto, ya con estos son 600 R$, y después tenemos lo que es este skin, que es algo similar a la skin que pusieron cuando salió Kestrel, que también fue en un pase de batalla, pusieron algo, una skin similar, nada más porque esta no se mueve, o sea, cuál es la diferencia, que esta no se mueve, muy bien, excelente, uff, se quemaron el coco, la verdad, se quemaron el super coco, poniendo este tipo de skin, wow, no lo puedo creer, o sea, de verdad, vamos de mal en peor, después tenemos lo que es este emote, que la verdad a mí, tampoco así como que digamos, muy padre que haya sido, o sea, no, la verdad a mí no, personal no, no sé, simplemente no me gusta, la verdad, otra de las cosas que realmente vale la pena, pues bueno, es esta arma, y eso entre comillas, porque como pueden ver, no tiene totalmente lo que es colorizado, digamos, entre comillas, me refiero que más color blanco, sino nada más es aquí, aquí y aquí, ah, y en el gatillo, y de ahí en fuera, lo demás es así como que va cambiando, como que se ve que va cambiando de color y ese pedo, pero pues bueno, siento que de alguna manera lo hubieran puesto por lo menos otro, otro pinche pedazo blanco aquí, no, digo, ya de perdiz, pero no, de todas maneras, ahí está lo que es el arma, vale, de nuevo, la RGB, que pues bueno, obviamente esta ya la tenemos para armas cuerpo a cuerpo, y después tenemos lo que es el título, por haber completado el pase de batalla, y la skin de Phantom, que pues bueno, volvemos a lo mismo, tiene la misma chamarra, le dejaron los mismos shorts, le dejaron las mismas mallas, los guantes y todo, y nada más la cambiaron de colores, muy bien, que ingeniosos, la verdad, que, pero que ingeniosos, en serio, que ingeniosos, y a mí me gusta más la verde que tengo, la verdad, me gusta más la skin otaku que tiene mi personaje de Phantom, que este, pero bueno, vuelvo a lo mismo, en gusto se rompen géneros, y pues bueno, veo que le hayan hecho un cambio, sino nada más la cambiaron de colores, le pintarrajearon la cara, y le cambiaron el color del cabello, de la chamarra, de la blusa, de todo, o sea, básicamente le hicieron nada más cambio de colores, eso fue todo lo que le hicieron, porque de ahí en fuera, yo no veo que le hayan quitado la chamarra, que le hayan puesto otro tipo de short, otro tipo de blusa, no sé, el cambio de cabello, o sea, nada, pero bueno, en fin, hasta aquí el videíto chicos, hasta aquí lo que es el videíto del día de hoy, la verdad es que el pase de batalla, a mí en lo particular, no me gustó, nada más hay como tres cosas, creo que fueron las que conté, tres cosas, y bueno, tres y media con la skin de Phantom, tres cosas y media que realmente valen la pena, que dices, bueno, ok, sí, la verdad es que están guapos esas cosas, pero de ahí en fuera, la verdad, o sea, cuesta muy caro, no te reembolsan lo que gastaste, y encima todo lo que trae, trae más pinches aumentos de cuenta, que skins, que skins, bueno, que trae más aumentos de cuenta, banners y standard, banners, perdón, marcos, y todas esas avatares y la chingada, que en vez de que pusieran más skins para armas, más skins para personajes, que pusieran más bailes, etcétera, etcétera, así es de que, pues bueno, eso ya, ahora sí que es, ya, digamos, opinión de cada quien, chicos, ok, así es de que, pues bueno, señores, hasta aquí voy a dejar el videíto del día de hoy, espero que les haya servido, no sé si les haya gustado, pero, pues bueno, espero me puedan apoyar con ese like todo rico, lindo, que ya saben que se agradece un montonazo, y pues bueno, todos los comentarios, opiniones aquí abajo, obviamente, con todo respeto, por favor, y pues bueno, ahora sí que nos estaríamos viendo en un nuevo gameplay videíto directito, que ya saben que mis directos son en mi canal de Twitch normalmente, pero, pues bueno, estaría haciendo unos que otros directos aquí en YouTube, así de que, pues bueno, chicos, yo me despido, y nos vemos en el siguiente videíto, cuídense mucho, pasenla chido, vecinos de su nalga derecha, yo soy el Chapit, y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go, team! ¡Gracias!